A 110 años de su construcción, la Plaza de Toros de Colonia, única en Latinoamérica, reabrirá como un centro cultural multipropósito. La obra demandó una inversión de 8 millones y medio de dólares y será inaugurada el 9, 10 y 11 de diciembre, con la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Será un hecho histórico no solo para Colonia, sino para todo el país. Durante el fin de semana de inauguración, la ciudad de Colonia del Sacramento estará de fiesta, con un despliegue sin precedentes. Cerca de 1.300 artistas colonienses, en su mayoría, serán protagonistas en distintos espectáculos que se desplegarán en toda la ciudad. Al mismo tiempo se prevé un gran espectáculo denominado Las Arenas Despiertan, que marcará el inicio de la nueva era de la Plaza de Toros de Colonia. El ministro interino de Turismo, Remo Monseglio, anunció que se realizará el lanzamiento de la temporada de verano 2022 en Colonia. Yo estuve desde el primer momento acá trabajando junto a la Asociación Turística Departamental de Colonia, que desde el primer día cuando se desató el problema de la pandemia, convocaron a todos los actores y operadores turísticos del país a empezar a trabajar. Y eso es lo que demuestra que queriendo se puede, porque Colonia triplicó su turismo interno. Una cantidad de uruguayos que hacía muchos años que no venían, y otros que ni siquiera conocían el departamento, hoy lo valoran, hoy se enamoraron de Colonia y siguen regresando. Por eso estas actividades realmente creo que le hacen bien al turismo todo y como tal el ministerio no podía estar ausente en esta oportunidad. Monseglio anunció además que la Conferencia Mundial de la UNESCO, que se desarrollará en Punta del Este, culminará el 5 de mayo con un gran espectáculo en Colonia del Sacramento. Nosotros tenemos previsto para terminar el 5 de mayo en Colonia la Conferencia Mundial de la UNESCO, que se va a realizar en Punta del Este los días 2, 3 y 4, y que culmina con una gran obra, con una gran actuación, con un gran evento aquí en este departamento realmente tan hermoso y que se ha preparado tanto. Desde Colonia, para BTV Noticias, Darío Izaguirre. Colonia, para BTV Noticias, Darío Izaguirre. ¡Gracias!